La grisía de mi ensueño El suave murmullo de tu suspirar ¿Cómo hería la vida Si tus ojos negros me quieran llevar? Y si es mi amparo de tu risa leve Es como un cantor Ella quieta mi herida Toda tu de esa unida El día que me quieras La rosa que engalana Se viste a la fiesta Con su mejor calor Arviendo las campanas Gracias por ver el video